y se le cae el culo todo hablando de este camarada y este culo bien callado analizando todo lo que no sabe de que rené o chuga rené o chugas entonces la verdad lo importante que te desempacharon verdad a la mitad de la mitad que te quitaron el empacho y si no te va a hallar a hacer que desempachar mira también en otro tipo de empacho para que te explico la hora que siento como la vez y bien inteligente y vaya vamos a ver qué rico ay qué rico que le enfrió la comida de según un descanso para y yo te voy a quedar aquí pues perdiste ya quiero ver si mando a traer unas pastillas bonitas así déjela usted con ese maquillaje de la nariz que lleva la mujer mire que por rato yo quiero ser mujer verdad pero cuando veo todo este proceso que tienen que pasar digo yo no mejor me quedo machito no se te nota el sarcasmo y hasta aquí me llevo queriendo quedar bien como quien dice yo no tengo celos de mi hermana pero supiéramos la verdad la siguiente la siguiente misión que para los 15 esté delgada aquí está la siguiente misión cuando ganó la casa si me convenció a mí cuando ganó la casa a esa vez a acabar y la puerta para mí a la puerta para mí a la puerta para mí a la puerta para mí y mi china la metida la metida si estas son no la conocía empezaba yo empezaba a ver una blanca o una negra cabal la envidia la calcón nos dejó la misión de conocer a sugar sugar mira ve la máquina de toque desde ayer la están buscando hay unos camaradas que la quieren probar donde la tenés metida ahorita la busque la rebusque ayer y es que esta mujer no se cuida al aspecto es que esta mujer no cuida su aspecto estamos hablando de mirall o como te digo a la cara te mira muy grasosa hacerte algo para la cara que no te vea así el pelo está muy maltratado hacerte algo nosotros no hay valereta pero bueno que no todos somos así nosotros hay unos que somos aseados y no estamos así nos estamos así con grandes barros ay mire ya se están reconciliando ay que lindo ya están reconciliando están pidiendo perdón por haberse hablado así ya la perdió ya me perdiste mire que gran cosa perdí es trabajador no como ustedes como huevones pero yo estuve picando repollo es bonito como va a ser la receta pues abuelita solamente está marinado el pollo con pichurri con chimichurri con chimichurri 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 la chimichurri argentina no zapahoreño ah ok o sea que no va a ser como 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 pollo guisado normal no es guisado sino que es como similar como horneado ah ya lo puedo como está de bueno no 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 lo proba yo le dejo que le dejo probar a ella これna me dejo a un pedo un pedo para llevar ya qué hace pero ella me convence que me ha dado a temprano ah desde ayer desde antes vino ella a ayudar desde antes ya ahorita 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 desde temprano ah pero no se cae mire la vez y hasta el siguiente mmm gracias lechó café listo para lavar si me gusta en la parte de atrás como porque va a ser aquí a la hora ya no se sacó de verdad y no la nueva a ver a ver ha salido ha salido por donde la carro vaya está pendiente por favor que yo lo busqué por todo el cuarto ayer íbamos a hacer unos vídeos de toques eléctricos en los escritores que andaban y por culpa de eso no lo pudimos hacer no 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 papá no eso va por paso primero jodemos una después la otra si me adivina de dónde vienen ellos donde de dónde vaya le voy a dar le voy a dar una botella de agua de acuera va dele vaya yo agua saludable hija no no importa ellos vienen de barcelona oiga 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 es un continente es un continente besi ya vimos porque es el mundo cuando van a la escuela y pasan solo porque él para el profesor le hace el paro allá a europa le llaman al mundo y nosotros decimos los muchachos de allá decía desde el barcelona y el madrid ya no es el euro decía o sea que podemos ir a pasear por el mundo ajá y dice que allá donde ellos están en bérgica dice que cae el nieve obvio ya haya frío y se puede ir sin colo con pasaporte si se puede con pasaporte con pasaporte y ahora con las vacunas que te permitan pero hemos vivido allá en bélgica o sea que son mitad salvadoreña y mitad bélgica bélgica son los salvadoreños mitad bélgica están viviendo allá mitad bélgica son belgas allá hay belgas 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 como dijo el puertoliqueño belgas belgas pero belgas pero y allá viene para acá tenemos dos semanas de estar acá dos semanas luego van a volver con ellos mire y para entrar a europa ahorita solo con vacunado verdad pero con la vacuna la moderna y la paz la paz cualquiera de las dos cualquiera de las dos pero la que están poniendo aquí la china la astraneca no sé cómo se llama astra no sé qué esa no la vale ayer a las muchachas le pidieron dos no es que no son dos vacunas o sea dos dos pero una sola marca no 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 vamos a la suerte a la que nos toque las que nos quieran poner pero por ahí escuché de que si están poniendo la moderna y donde vamos nosotros la moderna en san salvador pero ya allá en europa no aquí allá fueron ustedes sí yo pensé que allá se la habían puesto cuando nosotros sacamos la cita para que nos pusieran la fa y genera verdad cuando ya no veníamos nos llegó la cita la carta entonces no podíamos ponernos ahí a uno y luego venir acá y no sabíamos cual nos iban a poner ajá no se podía entonces mejor nos fuimos acá iban a esperar la segunda dosis iban a esperar la segunda dosis iban a esperar la segunda dosis si es así el 9 de agosto el 9 de agosto por europa también ajá pero como es americana entonces como que tiene más validez en cambio la china como que no tiene mucha confianza que funciona la moderna que la que muere la gente de ella si hay millones y millones que han vacunado se han muerto uno o dos nomás pedirle adiós que no seas vos el tercero a mí pues el hombre de morgue el hombre de morgue el hombre de la plaga con uno que pues diga y los demás ganó sí esa triunfamos no es que por ejemplo no sé si ustedes ya vieron que para entrar los estadios para entrar a los museos para entrar a los a los lugares nacionales tienes que llevar tu vacuna si no no te van a dejar la vacuna ya no es dui ahora va a hacer la vacuna entonces prácticamente va a haber un momento que es obligatorio esto va a ser como el sello de la bestia como que si no lo tienes no te van a dejar comprar vender ni van a hacer nada cuando que es que es cierto cuando usted vaya a un lugar enséñame el puyón le van a decir enséñame donde lo pullan no enséñame donde lo pullan enséñame donde lo pullan no 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 el 18 para arriba ahorita se va desmayando